¡Hey! Amigos, estamos muy contentos de estar otro jueves más con ustedes. Muchísimas gracias por todos sus comentarios en nuestro video pasado al Closet Tour. Ya vimos que les gustó, que conocieron un poquito de la colección de los zapatos y tenis de Saúl, de mi ropa de caricaturas, etc. Antes de comenzar con este video, les queremos pedir que en los comentarios nos dejen desde qué parte nos ven. El día de hoy tenemos un video muy diferente, ¿verdad Saúl? Exactamente, el día de hoy va a ser nuestro primer video de cocina. Vamos a cocinar estos mac and cheese de Flaming Heart, sabor queso, y este de queso jalapeño. Así que vamos a ver cómo quedan estos. ¿Están listos? ¡Sí! Pues, comenzamos. ¡Que vivan las picatas! Y para preparar estos deliciosos mac and cheese, vamos a ocupar un cuarto de taza de leche, dos cucharadas de mantequilla y seis tazas de agua. Esto es por porción por paquete. Estas son tres deliciosas presentaciones de Chetos Mac and Cheese que ustedes pueden encontrar si viven en Estados Unidos o si no, en las tiendas que están muy de moda que venden producto gringo. Si no los encuentran, yo les puedo pasar un contacto. Como lo dijo Saúl, es sabor jalapeño, sabor doble queso y sabor Flaming Hot. Entonces, vamos a empezar. Y dentro de la cajita viene un sobre con el sabor de la pasta y aquí viene la pasta. Ahora ya pusimos las seis tazas de agua a hervir. Ya está en su punto el agua. Vamos a echar la pasta. Y lo vamos a cerrar. Lo vamos a dejar ahí siete minutos. Destapamos ya la olla y hay que checar que esté bien cocida la pasta. Ya quedó buena. Ahora vamos a... Está en el mercado porque se le estaba quemando y tuvimos que volver a grabar, amigos. Lo puede notar en su cara, mira. A ver la cara. Así me gusta que te rías. Cállate. Ya me estresaste. No, no, no. Se le está quemando las hojas. No, no, no. Vean nada más con qué facilidad estoy cocinando. Estamos esperando. Único fin. Estamos esperando a que se cosa. Estos son como crujitos. Ahorita que ya esté lista, el consejo que yo les doy... Bueno, esto lo hago con el espagueti, pero no sé si funcione con los churritos. Por ejemplo, cuando... Ay, p***o, está en caliente. Cuando esté listo, dicen que si lo avientas a la pared y se queda pegado, quiere decir que ya está listo. Aquí. Aquí vemos que todavía no está listo porque rebota. Eso quiere decir que está duro. Generalmente esta técnica nada más funciona con el espagueti, pero ustedes pues lo pueden hacer la prueba, ¿ok? Vamos a dejar otro tiempecito más. Nuestra pasta. Yo cocino, yo limpio. No lo pongas ahí porque se quema el mármol. Ay, hermanito. Ya que vemos que más o menos va quedando esta onda, vamos a colar nuestra pasta. Aquí hacemos el changwiri changwiri. Ay, disculpen, sirven el humo. Primero hay que quitarle un poquito el agua y luego vamos a llevarla al mismo sartén al que le quitamos el agua. Y la volvemos a poner en el mismo sartén de donde la sacamos. Pueden hacer el changwiri changwiri, que es así para que se vea más profesional todo, amigo. Y antes de que se seque o se nos vaya a quemar, vamos a agregar los siguientes ingredientes. Vamos a echar el cuartito de taza de leche. Vamos a revolverlo tantito. Vamos a echar una cucharada de margarina. Dos cucharadas de margarina. Recuerda que estas porciones que estamos poniendo son por caja. Meneale bien, Saúl. ¿Cómo puedo ser malo con este cuchurrú? Ya, ya, relajate. Y vamos a echar ahora el sobre. Segancha. Eso lo puedes hacer ya dentro del sartén o también ya cuando estén en un platito. Ahí está tu preferencia. ¿A qué hueles? ¿A un huelele? No. Oigan, amigos, huele a Flaming Post. Huele bien, Flaming Post. Ay, pensé que iba a oler a... Sí, huele. Para los que me siguen en mi Instagram, saben que el que cocina soy yo. El que cocina soy yo y él hace los tragos. ¿Y el que se lo come es él? Él es el bartender. No. Siempre que cocina me gusta estar así esperando. No, qué pañal, qué pañal. ¿Qué onda, amigos? Aquí seguimos en Antójame Dani. Y el día de hoy les traigo el resultado final. Pásale. Esta es la pasta Flaming Hot. No la vamos a probar porque nos vamos a poner a hacer las otras pastas que les enseñamos, las de doble queso y las de jalapeño, para ver cuál sabe más rico y cuál queda mejor. Repetimos el mismo proceso con las otras dos pastas. Esta es la de doble queso y esta es la de jalapeño. Esta es la segunda pasta sabor doble queso. Y esta es la tercera pasta sabor chisi jalapeño. Jalapeño con queso, para que entiendan. Y así es como quedan nuestras tres pastas de Chetos. Sabor extra Flaming Hot, sabor doble queso y sabor jalapeño. Vamos a ver cuál es nuestra favorita. Esta es la de extra Flaming Hot. Vamos a probarla, Saúl y yo, y les vamos a decir qué es lo que opinamos y si vale la pena. Sí pica y sí está rica. Sí me gustó. Ahora la voy a probar yo. Les voy a decir qué es lo que opino. ¿Qué tal? Buen sabor. Sí pica. Sí me gustó. Chichi chichi. Esta vamos al mismo tiempo. Esta es la de doble queso. Doble queso. Me gustó. Está muy rica también. No manches, está bien rica. Está más cremosa. Ahora vamos a probar la de jalapeño. Ay, se me oló. Oigan, la de Flaming Hot me está haciendo moquear un poquito y eso que no pica tanto. Está muy buena esta. Es que yo amo los Chetos jalapeño. Está muy buena. Está muy buena esto, oigan. Dejo la jarrín. Les vamos a dar un tip. Para que la pasta tenga un poco de crunchy, lo que decidimos hacer es moler un poquito de nuestros Chetos tradicionales y esparcirlos sobre nuestra pasta. Esto le dará un toque súper especial, pero ya es opcional. Tú puedes combinar tu pasta con lo que mejor se te venga en la mente o con lo que más se te antoja. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Ha sido algo diferente. Hemos cocinado tres pastas. Si las hacen, por favor, compártanla con nosotros para que veamos cómo les queda. Ha sido algo de... Ay, no, es que no tienen idea. Les voy a decir la verdad. Si les gusta el queso, compren la doble queso. Pero si les gusta el sabor picosito, la de Flaming Hot. Y si les gusta que medio pique, pero esté rico, la de jalapeño es la opcional. Este es mi favorito. Vayan a mi Instagram o al Instagram de Saúl. Si ustedes no saben dónde pueden comprar estas cajitas, nos costaron 40 pesos en una tienda aquí en Monterrey. Te las llevan hasta la puerta de tu casa. Seguimos nosotros comiendo. Déjenos un comentario. Manita arriba. Todo. Gracias por su amor, por su cariño. Nosotros nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¿Cuántas calorías tiene? Muchas.